El noveno concurso de pinchos y tapas ha dado su pistoletazo de salida con la cata de los primeros pinchos este martes. Pero, ¿qué opina el jurado del arranque del certamen? Bueno, pues bien, muy interesante. Hemos probado 11 o 12 pinchos ya y yo me quedaría con 3 ya que despuntan. Bueno, hay un nivel, hay nivel, no todos, lógicamente. Pero ha habido, ya te digo, yo me quedaría ya con 3 o 4 detalles importantes e interesantes. Me parece que pueden estar ahí entre la final, seguro. Lo importante es el sabor, el gusto y también la presentación, pero no hace falta que se salga humo, ni que la copa dé la vuelta y que yo me lo tenga que comer mirando a la luna. A mí toda esa literatura dentro de la cocina la rechazo un poco, pero luego si hay verdad y hay profundidad la puedo admitir. Pero sobre todo gusto y que te diga algo, que digas, jolín, yo esto no lo había probado nunca o esto lo volvería a probar o esto lo haría yo en mi casa. Algo que te transmita algo diferente. De todo lo que he probado me quedo con dos detalles de esta dapa, eso es importante. Ha sido fantástico, hemos probado creo que han sido 12 tapas, 12 pinchos. Ha habido un poco de todo, ha habido algunos con presentaciones muy espectaculares en los que luego el sabor o las texturas acababan defraudando un poco. Y ha habido otros que sin tener una gran presentación tenían sabores realmente muy sorprendentes. Supongo que nos sorprenderán todavía más de lo que ya lo han hecho hasta ahora porque desde luego tienen un mérito increíble. Bastante bien, sobre todo en las presentaciones. Yo sí que creo que hay veces que nos complicamos un poco la vida buscando un poco lo excelente. Y a veces yo creo que la tendencia general, la gente busca sabores un poquito más tradicionales y más tranquilos. Gracias.